bien IMNP buscando posición en corto bien hemos entrado muy muy pequeños en 1.85 ¿por qué? porque quiero agregar en los 2.20 si es que hace un pullback me parece atractiva en esos niveles, es un gap que se cerró es un gap que se crea vamos a poner rápidamente aquí el gráfico diario es este gap que se había generado hay que tomar el cierre el cierre dice 2.20 por lo que es en los 2.20 donde nos llama la atención si justamente ahí está haciendo una especie de formación de breakout bien hemos agregado average field 1.93 venga bueno vamos a esperarla todavía tenemos chance de agregar más en los 2 como dije 2.20 es el average field correcto no se ve en el gráfico intradía pero este es un gap cierra bueno ya está a punto de romper mínimos vamos a ver el diario esto es un gap así se ve en el diario hace el cierre en los 2.20 y al día siguiente abre en los 2 en los 1.30 es donde abre ok póngale que no es el mejor ser pero me gusta que sea un cierre de gap con ese simple hecho ya estamos del otro lado muy cargado 1.80 de soporte se ve claramente en gráfico de premercado que los 1.77 más o menos son soporte así que si rompe 1.80 creo que se va a dar un squeeze un short squeeze ya había cerrado el gap en postmercado por eso es que decidimos entrar antes a veces se nos han escapado ya operaciones de este tipo por esa situación parece que va a romper los 1.80 le está costando vamos a esperarla muy complicado los 1.80 y por debajo vemos mucho soporte así que podríamos cubrir en esta zona ok venga tiene que romper ya hemos puesto ordenes para cubrir por debajo de los 1.80 pero no sé si vaya a hacerlo hay mucho soporte y eso preocupa así que lo mejor va a ser cubrir en este momento una parte vamos a darle una chance pareciera como si los toros estuvieran en control pero vamos a ver como ya rompe los 1.80 vean lo cargado que está el 1.78 están entrando mucha venta lo están tratando de remover ok nos cubre mitad nos cubre mitad estupendo estupenda estupenda posición 10% into the money un morning panic 1.71 algo de soporte vaya volumen el que entró vaya volumen yo creo que ya vamos a cerrar la posición le hemos sacado bastante provecho bien posición cerrada wow sigue cayendo nosotros ya cubrimos todo impresionante sensacional impresionante esto es un clásico morning panic un clásico morning panic un clásico